Buenas tardes con todos, bienvenidos otra vez a este último día de jornada del décimo primer congreso latinoamericano de paleontología. Vamos a terminar la actividad académica con la intervención de Javier Lupe como nuestro conferencista magistral. Puede ya empezar. Estimado Javier, podemos compartir la presentación. Aló, hola, ¿me estás escuchando? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Javier, puedes compartir la presentación. ¿No está compartida todavía? No. Ahí, perfecto, Javier. Ok, perfecto. Adelante. Muchas gracias. Entonces, prueba de sonido, ¿me escuchan bien? Perfecto, 100%. Pueden ver bien y ven los slides bien. Ok. Bueno, muchas gracias. Qué gusto poder acompañarlos, así sea la distancia, en este maravilloso evento que con tanto esfuerzo sé que ustedes lo han organizado. Entonces, en nombre de todos los expositores y la gente atendiendo, gracias por esta oportunidad y es un gusto compartirles un poco del trabajo que hemos venido haciendo con mis colegas y colaboradores en varias instituciones y a lo largo de mi carrera en diferentes aspectos de la paleontología tropical. Yo trabajo principalmente con invertebrados, crustáceos, y dentro del grupo de los crustáceos hay uno en particular que tiene un registro fósil maravilloso, que nos está contando una historia muy bonita de su registro fósil en las Américas y su importancia para entender el origen de diferentes grupos gracias a la preservación excepcional de alguno de estos fósiles. ¿Me pueden ver? ¿Pueden ver la diapositiva? Sí, se observa perfectamente. Depósitos con preservación excepcional de tejidos blandos o poco mineralizados se encuentran en muchas partes del mundo. No son tan comunes como los depósitos de conchas duras o partes duras, como huesos, dientes, etcétera, pero es gracias a estos depósitos llamados conservadlagerstaten o depósitos de conservación que podemos tener un vistazo a un pasado distante muy especial. Por lo general, si vamos a campo y encontramos una roca caliza o encontramos otras rocas con componentes biológicos, biogénicos que estén incorporados en el registro, son usualmente conchillas duras de moluscos, de brachiópodos, trilobites, corales, etcétera. Pero es gracias a estos depósitos como el estilo, el tipo Burke Shale en Canadá, que este es el ejemplo que estoy mostrando, donde podemos tener un vistazo real o por lo menos más comprensible, más comprensivo de la composición de los ecosistemas en el pasado. Y este tipo de depósitos se encuentran en todo el mundo. Este es un mapa de temperatura del gradiente de diversidad actual. Y los colores calientes, los rojos, naranja, indican mayor diversidad, los colores fríos, menor diversidad o riqueza de especies. Y se ve cómo se acumulan esta riqueza en los trópicos hoy en día. Y si hiciéramos el ejercicio, siguiendo el trabajo de Musente Etal en 2017, de plotear sobre el mapa las localidades a nivel mundial con preservación excepcional o Lagerstaten de invertebrados, vamos a tener algo como esto. Hay muchas, hay centenas y la probabilidad de seguir encontrando más crece cada día. Pero si ponemos un poco más de atención, nos damos cuenta que las áreas más megadiversas del mundo hoy en día son los lugares donde conocemos menos acerca de este tipo de depósitos con preservación excepcional y por ende de sus faunas y floras. Y eso es un problema muy grande, porque si queremos entender la evolución de diferentes grupos de organismos a través del tiempo, los trópicos son la clave y la llave para poder tener un vistazo más amplio y armar el rompecabezas de una forma más comprensiva. Las razones por las cuales tenemos tan pocos datos de localidades con preservación excepcional y de hecho fósiles en general de latitudes bajas, como los trópicos de las Américas, de África y del Indo-Pacífico, es un grupo de razones. Una de ellas es que gracias a la vegetación en el trópico, tenemos hermosos bosques, pero muy poca exposición de roca, a excepción de tajos de carretera, canteras, quebradas, etcétera. Entonces, la pobre exposición de roca nos está ya poniendo un sesgo en la cantidad de fósiles que podemos potencialmente encontrar. Lugares como el norte de Sudamérica tienen un sistema tectónico complejo. Muchas fallas, cordilleras activamente formándose, zonas de subducción, triple punto entre diferentes placas tectónicas, el clima y la erosión, destruyendo las rocas más la cobertera vegetal. Y hay un sesgo en la preservación también en animales multielementales o con muchas partes. Entonces, es mucho más fácil encontrar, por decir algo, una monita, un biovalvo, que encontrar un artrópodo completo o un esqueleto de vertebrado completo, porque tienden a desarticularse en la medida en que pasa el tiempo y la energía y carroñerismo, etcétera, los desarticula. Y por último, hay un sesgo en la colección en campo. Muchas veces colectamos lo que vemos, lo que sabemos reconocer, y nos enfocamos en cosas grandes, cosas vistosas, cosas llamativas, de nuevo, amonitas, bivalvos, caracoles, huesos, etcétera. Pero difícilmente vamos a colectar cosas primero que no sabemos cómo se ven, así las tengamos al frente, como este caparazón de cangrejo de dos milímetros de tamaño, que fácilmente se puede confundir con una escama de pez, patinas de óxido de hierro, etcétera, o restos de plantas. Y con esto en mente, me han estimulado algunas preguntas a lo largo de mi carrera. Una de ellas es, ¿cuál ha sido el papel de lugares megadiversos como los trópicos en la emergencia de nuevas formas a través del tiempo profundo? Y, ¿qué nos pueden ayudar los depósitos con preservación excepcional o Lagerstaten de regiones tropicales para elucidar patrones evolutivos, ecológicos y felogenéticos a gran escala? Y para esto, aunque les digo, yo trabajo con diferentes grupos de invertebrados, principalmente con crustáceos en general, los cangrejos tienen una maravillosa ventaja sobre muchos otros grupos. Aparte de ser un grupo extremadamente diverso, tanto en forma como en diversidad y riqueza de especies, ellos tienen la ventaja de ser un grupo con el cual hemos estado muy familiarizados desde el comienzo de nuestra historia y en la historia más reciente. También han sido parte de folclor, son celebrados a nivel mundial en fiestas y en diferentes actividades. Han sido parte de la mitología, tenemos una constelación llamada la constelación de cáncer, la nebulosa de Crab Nebula, y han inspirado también arte y ciencia popular. De hecho, no sé si ustedes han estado siguiendo redes sociales en los últimos años, pero los cangrejos se han vuelto virales en gran parte porque hay mucha convergencia evolutiva de organismos relativamente cercanos, como algunas langostas y camarones, que tienden a evolucionar formas similares a las de los cangrejos. Entonces, es bonito también ver cómo un grupo de invertebrados relativamente poco conocido ha logrado cautivar el imaginario de la gente en general. Y los cangrejos hoy en día tienen el récord mundial de los artrópodos más grandes vivientes, tanto en agua como en tierra. A la izquierda arriba vemos el cangrejo araña japonés, Macroperacanferai, que puede medir más de 4 metros de punta a punta de sus patas. Y en la parte central y arriba vemos el cangrejo cocotero, Virgus latro, que puede alcanzar tamaños como el de un perro pequeño, como un beagle. Esos son dos artrópodos masivos y realmente no hemos visto artrópodos tan grandes desde el carbonífero. Y asimismo también, como pueden ser muy grandes, pueden ser muy pequeños. Ese es el cangrejo más pequeño conocido en el mundo, Nanotheres murrayi. Es del tamaño de, si agarran una monedita de centavo, es la O del centavo. La letra más pequeña es del tamaño, un milímetro y medio. Aparte de eso, los cangrejos se encuentran en todo el mundo, de polo a polo, de fondos oceánicos a las cimas de las montañas, en cuevas, subiendo árboles, en los arrecifes, en las playas, de hecho asociados a otros organismos como medusas, inclusive reutilizando partes de otros organismos, como conchillas vacías de caracoles. Además, los cangrejos han sido y son una parte fundamental de las cadenas tróficas, proveyendo alimento a un gran grupo de organismos, pero también siendo ellos una presión de predación muy alta sobre otros, por ejemplo, caracoles y bivalvos. Y también en el reciclaje de nutrientes, como los cangrejos de manglar, que oxigenan estos sedimentos finos un poco anóxicos o bajos en oxígeno y ayudan a sí mismos a ser como ingenieros de ecosistemas. Y es gracias a esta enorme disparidad de forma y función que podemos empezar a armar el rompecabezas de cuándo aparecen, cómo se relacionan y cuáles son los patrones evolutivos que podemos ver dentro de un grupo tan anatómicamente rico y diverso. Pero hay algunos retos que son similares, no solamente para cangrejos, langostas, camarones, sino para muchos de los grupos de organismos que hemos venido viendo a lo largo del Congreso. Y es uno de los retos, es que muchas de las ramas más tempranas han dejado pocos o ningún descendiente viviente. De estos descendientes vivientes, muchos carecen de información, de datos moleculares disponibles para poder hacer un ensamblaje de un árbol de la vida, especialmente en organismos marinos de aguas profundas donde difícilmente podemos colectarlos. Y por último, muchos de los fósiles que tenemos tienden, entre más antiguos sean en edad, tienden a ser más escasos, más fragmentarios y por ende más difíciles de poder poner en un contexto macroevolutivo y entender con quién se relacionan. Y de hecho, en algunos intervalos de tiempo están casi que ausentes. Ahora, una de las cosas bonitas de los cangrejos, como hablábamos de carcinización y convergencia y como todo tiende a evolucionar a cangrejos, es una pregunta interesante. ¿Qué es un cangrejo? ¿Y cómo podemos diferenciarlos? ¿Cuál es la importancia de saber cómo se diferencian? Eso es muy importante como en biología evolutiva, cuando hacemos árboles moleculares y tratamos de encontrar las edades, los tiempos de divergencia de muchas de estas ramas recientes, que usamos fósiles para calibrar los tiempos de divergencia de esas ramas. Pero no todo lo que brilla es oro y no todo lo que parece un cangrejo verdadero lo es. Y eso es importante tenerlo en mente porque a la hora de hacer estas reconstrucciones filogenéticas moleculares usando fósiles como priors de edad de calibración, tenemos que tener en cuenta que la convergencia en cangrejos es pervasiva y rampante. Que las filogenias moleculares usualmente las hacen biólogos moleculares con poco o nada de entendimiento de paleoontología y usan el primer fósil que ellos encuentran en la literatura y muchas veces sin el contexto propio o la clasificación apropiada. Y precisión no es lo mismo que certeza. Podemos tener modelos muy avanzados, numéricamente, analíticamente muy poderosos, pero si estamos usando los datos equivocados, vamos a tener resultados precisos, pero erróneos. Y este es el árbol de la vida de los cangrejos en general, molecular. Y una de las cosas que quiero que pongamos atención durante los siguientes minutos es este intervalo de tiempo, el Cretácico. Aunque los cangrejos han estado en el planeta desde hace más de 200 millones de años, desde el comienzo del Jurásico, es durante el Cretácico donde ellos experimentan una revolución, la revolución marina de los cangrejos en el Cretácico, que hace parte de la gran revolución marina del Mesozoico que Gerard Bermey propuso hace algunas décadas atrás. Y con esto en mente, la motivación de estas preguntas de investigación me han llevado a tratar de taclearlas de diferentes ángulos. Uno de ellos es el trabajo en museos y en colecciones, porque como me gusta decir, el trabajo de museo en colecciones es como ir a campo, pero en un edificio. Y muchas veces uno se encuentra tesoros escondidos de fósiles colectados décadas atrás que terminan siendo importantísimos para poder reevaluar diferentes aspectos de la evolución de los grupos que estudiamos. Y también el trabajo en campo, especialmente en lugares como el trópico, el neotrópico, donde aunque tenemos ahora un grupo, una masa crítica de científicos como todos los que estamos atendiendo este evento, que estamos más atentos, haciendo más campo, tenemos más herramientas, aún estamos lejos de tener la masa crítica que Europa, Norteamérica, Asia han tenido históricamente. Entonces es motivante poder ver que todavía tenemos mucho trabajo por delante todos nosotros por hacer. Y esa, pues, es la forma bonita de empezar a llenar este rompecabezas un fósil a la vez. Y esto fue la motivación que me llevó a hacer un recuento de cuál es el estado del arte, del conocimiento del registro fósil de cangrejos en las Américas tropicales y subtropicales. Ese es un trabajo que escribimos, hicimos en el 2017, donde recopilamos toda la información disponible en literatura, en colecciones de museos, por lo menos museos grandes, accedibles a nosotros en el momento, y nuevas colecciones de campo que no han sido descritas o están en proceso de descripción o han sido recientemente descritas. Poniendo toda esta información para ver el estado del arte, del conocimiento del registro fósil de cangrejos en las Américas, encontramos que tenemos más de 32 superfamilias, 70 familias, 200 géneros, y en este momento más de 450 especies. Una de las cosas que me llamó la atención de hacer este ejercicio es que dividiendo el mapa en tres regiones sin ninguna particularidad más allá de la geografía, la parte centroamericana o el sur de Norteamérica, la parte antillana, caribeña y Florida, y la parte de Sudamérica tropical a subtropical, es que si contamos el número de especies y ocurrencias de fósiles de cangrejos, en Jamaica, esta pequeña isla aquí en el Caribe, que podemos ver si ven el puntero, tiene más especies conocidas y casi todas del cenozoico, que Ecuador, Colombia, Venezuela, Perú y Bolivia, todos juntos. Entonces, ¿qué está pasando? Es que no teníamos mares en nuestros países hace millones de años atrás, es que no teníamos cangrejos, realmente sí los teníamos y los tenemos, es el sesgo en el muestreo, porque Jamaica, una isla tan pequeña, ha sido también muestreada por muchos grupos de investigadores internacionales por muchas décadas. Y esto pues, me llevó a hacer un segundo ejercicio, ¿qué conocemos del registro fósil de cangrejos a nivel mundial en general? Y si hacemos, agarramos un mapa paleogeográfico, y empezamos a poner encima de ellos las ocurrencias de fósiles de cangrejos a lo largo del tiempo, usando la Paleobiology Database, la base de datos de paleobiología, podemos ver que durante el cenozoico hay registros por todo el mundo y no es sorprendente, es el pool del residente, el jalón del residente, donde entre más cerca estemos a hoy, más probabilidad de tener mejor exposición de roca, mayor volumen de roca y mejor preservación de fósiles. Entonces, perfecto, el neógeno lleno de crustáceos, de cangrejos en este caso, en todo el mundo. Vámonos al paleógeno. Todavía hay una buena representación, aunque es principalmente en el sur, en Argentina, en Australia y Nueva Zelanda, y en Europa y Norteamérica. Pero si nos vamos al Cretácico, aunque ya todavía en la parte más superior del Cretácico, tenemos un buen registro de fósiles en general, cuando nos vamos al Cretácico Inferior, es donde tenemos muy pocos registros. Cretácico Inferior y lo que se llama coloquialmente el Cretácico Medio, es un hueco en el tiempo muy importante. De cierta forma, es como el paleoceno para los mamíferos. En el eoceno tenemos muchos grupos ya conocidos, cetáceos, elefantes, murciélagos, primates, roedores. Todos estos grupos ya empiezan a aparecer en el eoceno, pero en el paleoceno es todavía un hueco muy importante y el Cretácico más superior para entender el origen de muchos de estos grupos de mamíferos recientes. Lo mismo para los cangrejos. Es durante el Cretácico Inferior y lo que llamamos medio, donde ellos realmente aparecen y radian, pero donde conocemos lo menos en el mundo. Y con esto en mente, entonces les quiero mostrar unas localidades en los trópicos con nuevas ocurrencias de cangrejos que nos están ayudando a reevaluar el origen y la evolución de este grupo a lo largo del tiempo. La primera localidad viene del norte de Colombia, la provincia de Santander y aunque Santander es un lugar hermoso geológicamente y también biológicamente, pues tenemos la cobertura vegetal que es hermosa cuando somos biólogos, pero cuando somos paleontólogos quisiéramos más exposición de roca. Y aún así, dentro de estas rocas tenemos el registro de animalitos como este cangrejo, Telamono carcinus anticus. Es un cangrejo muy raro anatómicamente, pero es un cangrejo verdadero y es el más antiguo del mundo y viene de nuestros trópicos. Este animalito tiene unas patas traseras reducidas y modificadas para cargar organismos como erizos de mar. Y este es el registro de este fósil. Tenemos un grupo pariente muy cercano en el Cenomaniano de Líbano, aproximadamente 10 millones de años, un poco más joven que en nuestra ocurrencia, pero pues quiere decir, este grupo ya estaba en los trópicos establecidos desde antes que lo encontráramos en otras partes del mundo. Otra localidad que es una localidad de museo, precisamente haciendo énfasis en la importancia de las colecciones para poder encontrar nuevo material que nos están ayudando a revaluar varios aspectos de nuestro entendimiento, de la evolución de los organismos, es este ejemplo de unos cangrejitos bolivianos. Bolivianos, me hace tan feliz ver que uno de los países con mayor diversidad en la región, donde conocemos muy poco de su registro fósil, al menos de invertebrados, mucho más de crustáceos, tenemos unos cangrejitos que fueron colectados por Secretan en los años 70. Y estos me los encontré por pura casualidad en las colecciones del Museo de París, en Francia. Estaban ahí, estaban sin catalogar, y resulta ser un grupo de cangrejos verdaderos muy antiguo, cuyos parientes más cercanos están en España. No solamente son cangrejitos muy bonitos en preservación, porque son tridimensionales y están completos ventral y dorsalmente, pero tienen pinzas asociadas. Y una de las cosas de estas pinzas es que son pinzas de cangrejos trituradores o durófagos. Este es un ejemplo de un grupo reciente, un grupo viviente, los cangrejos cajadápidos o caja, que si se dan cuenta, en la punta de la pinza acá tienen en el dedo una muela muy grande que es como un cascanueces que utilizan para destruir las conchillas de caracoles y de bivalvos. Y son realmente bioeroladores y han posado una presión evolutiva de selección muy fuerte sobre los gastrópodos desde el Cretácico, que ha sido parte de esa carrera armamentista que vemos en la Revolución Marina del Mesozoico. Las pinzitas de animales durófagos se diferencian de las de animales omnívoros o no predadores en conchillas porque tienen estos procesos molares, estos dientes en la superficie oclusal de sus deditos que son para triturar. El registro más antiguo conocido viene de México, 70 millones de años, Cretácico Superior, pero ahora lo tenemos en España y en Bolivia, mismo grupo taxonómico que nos está empujando el registro, estos vienen de Esquena en Bolivia, de rocas aparentemente xenomanianas, nos está empujando al menos 25 millones de años atrás la evolución de la novedad evolutiva de durofaguía y predación en organismos duros en cangrejos. son unos ejemplos para que se den cuenta de la diferencia en tamaños y en formas de estas pinzas en estos grupos de cangrejos. Ahora vámonos a otro lugar también tropical pero en otro continente, vámonos para Asia a un viaje a un lugar que es muy conocido en la paleontología que se llama Myanmar o Burma y este lugar es muy famoso por el ámbar, un ámbar muy interesante aunque también muy problemático en muchos aspectos socioculturales, sociopolíticos que es importante que todos entendamos un poco más porque de cierta forma podemos ser embajadores para hacer esto conocido no solamente en la comunidad científica sino en general pues porque primero antes de ser científicos somos personas y tenemos que ser sensibles a las problemáticas mundiales porque no vivimos aislados de ellas y como científicos pues tenemos esa gran responsabilidad. Ahora, el ámbar en general no es una sorpresa son cápsulas del tiempo que congelan momentos de la vida en el pasado de una forma exquisita que difícilmente podemos encontrar en otros tipos de registro fósil. La mayoría de fósiles en el ámbar no es una sorpresa son insectos y animales terrestres otros artrópodos por ejemplo escorpiones y milípedos y es porque el ámbar es una resina fosilizada polimerizada de árboles y los árboles pues crecen en tierra firme así sea cerca a riberas y al margen del costero pues son de tierra firme. Otros organismos menos comunes pero también terrestres que se encuentran en ámbar son lagartijas, ranas, serpientes e inclusive restos de aves y sus plumajes. Lo interesante es que todos esos son organismos terrestres y ahora tenemos crustáceos camarones y cangrejos en ámbar. Entonces la pregunta es ¿cómo llega un cangrejo a ámbar? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba haciendo este animalito para poder terminar siendo atrapado en esta cápsula del tiempo? Y este es un proyecto muy bonito con un grupo de colaboradores internacionales donde pudimos esclarecer un poco el misterio de qué hacía este animalito en ámbar de hace aproximadamente 100 millones de años. una de las cosas más impresionantes de este animalito es que está completo como la mayoría de otros artrópodos en ámbar. Pero para ser un cangrejo este es el cangrejo más completo descubierto en el mundo hasta el momento. Es tan completo que se le ve todo desde los ojos a las antenas las patas las piezas bucales y si vemos acá en el panel F abajo a la derecha hasta las setas o las cerditas los bigotitos de las piezas bucales están preservados y ese animal mide 2 milímetros el caparazón de pata a pata medirá 6 milímetros entonces esto es realmente preservación excepcional de crustáceos de un medio en el que usualmente no nos encontramos y eso es acerca de su anatomía externa pero es gracias al acceso a tecnologías como la microtomografía computarizada que no solamente podemos tener mejor resolución de su forma externa sino de sus partes internas por ejemplo la presencia de agallas o branquias que nos está informando mucho acerca del tipo de respiración y posible estilo de vida de este animalito y es gracias a este tipo de preservación también y el contexto paleoecológico tafonómico en el cual fue encontrado que podemos hacer reconstrucciones muy fieles de la anatomía de un organismo que vivió hace 100 millones de años y traerlo de nuevo a la vida de forma digital para poder entender un poco mejor de su papel en la evolución del grupo este animalito es considerado como un cangrejo semiterrestre acuático anfibio que vivió cerca de la línea costera o en zona pantanosa con influencia de agua dulce que marcaría la aparición de cangrejos no marinos por primera vez en el registro fósil y es gracias a su nivel de preservación y lo completo que está que lo podemos poner en un contexto filogenético o sea compararlo con otros parientes vivos y muertos para poder entender en dónde encaja en el árbol de la vida y una de las cosas más interesantes que podemos ver en este hallazgo o con este hallazgo es poniendo en contexto estos cuadritos que ustedes ven aquí no sé si puedan ver el puntero tenemos cuatro diferentes tipos de cuadritos que hacen referencia al hábitat de estos cangrejos los cuadritos blancos son animales 100% marinos los cuadritos blancos con gris clarito son animales estuarinos de aguas poco salobres el gris claro es agua dulce el gris claro con oscuro es anfibio semiterrestre y oscuro completo es full terrestre y una de las cosas que nos llama la atención de esto es que haciendo el mapeo de estos caracteres sobre la filogenia nos damos cuenta que la gran mayoría de cangrejos son marinos y solamente el grupo que ha logrado conquistar ambientes no marinos como la tierra firme ambientes intermareales supramareales y de agua dulce pertenecen a un clado o grupo muy muy particular entonces no todos los cangrejos tienen la capacidad para moverse a otros ambientes pero este clado en particular lo ha hecho más de 12 veces independientemente y eso pues llama otra otra invita a otra pregunta y es que tiene este grupo que los hace tan versátiles a la hora de explorar no solamente su anatomía sino de conquistar nuevos ambientes y vencer barreras fisiológicas desmoregulación etcétera entonces para resumir esta parte cretapsar atana atanata que quiere decir el espíritu el espíritu cretáxico de los bosques y las aguas en la mitología del sureste de Asia es el cangrejo antiguo más es el cangrejo verdadero más antiguo conocido el más completo y vivía como les digo en una zona costera cerca cuerpos de agua o cerca del piso de un bosque tropical y esta incursión a ambientes no marinos más de 12 veces nos llama aún más la tensión cuando consideramos otros organismos las transiciones de ambientes marinos a no marinos es uno de los eventos más infrecuentes en la mayoría de grupos de metasoa esto se debe a los diferentes requerimientos que el agua dulce y el agua salada tienen y el aire poniendo una presión muy fuerte de selección sobre organismos que los sencillamente los remueve la ecuación por así decirlo aparte de eso cuando se mueve uno a un ambiente nuevo está expuesto a competencia con organismos previamente establecidos que ya tienen una ventaja muy grande porque conocen el juego por así decirlo entonces también suele ser muy infrecuente por esa razón y por la exposición a predadores nuevos que también les posa una desventaja a la hora de transicionar a ambientes diferentes al que usualmente se encuentran pero una de las digamos de las ventajas de este tipo de fósiles es que nos ayuda como el cangrejo en ámbar nos ayuda a reconciliar los relojes y las rocas la biología molecular la el tiempo estimado de divergencia molecular entre los cangrejos marinos y sus parientes no marinos es aproximadamente 130 millones de años esto es el cretácico inferior más superior esto es aptiano barremiano aptiano el registro fósil por el contrario usualmente son solamente pedacitos de los deditos de las pinzas porque son animales que no viven en ambientes de alta energía con poco potencial de preservación para un animalito que es del tamaño que es primero del tamaño de una lenteja y segundo de cutícula muy delicada entonces los cangrejos marinos perdón los cangrejos dulces acuícolas y terrestres tienen uno de los peores registros fósiles dentro de los grupos de crustáceos usualmente conocidos solo por pedacitos de sus pinzas en este caso las más antiguas son 75 a 50 millones de años en edad y este fósil nos llena el hueco nos cierra la brecha y une el puente entre la edad predicha por divergencia molecular y el registro fósil más antiguo de una forma exquisita son 100 millones de años empuja más de 55 millones de años atrás ese registro de primera incursión en ambientes no marinos y nos sirve también para punto de calibración en filogenias moleculares ahora un poco más joven un poco bastante más joven es un ejemplo que les voy a mostrar rápidamente de una localidad que muchos de nosotros quizá hemos escuchado en la literatura que es la formación Cerrejón del Paleoceno en el norte de Colombia esta es la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo y es realmente impresionante en la parte superior izquierda es una foto de mí hace unos años una versión más joven de mí excavando muchos restos de vértebras y costillas de titanobobas cerrejonensis la serpiente más grande descubierta hasta el momento y junto pues no junto a ellos pero asociados en los mismos niveles estratigráficos hemos encontrado lo que serían cangrejos de agua dulce muy completos de un grupo que al parecer es viviente hoy en día y no tiene registro fósil al menos no lo tiene completo y estos ayudarían de nuevo a cerrar ese sesgo y empujarlo hacia atrás muchos millones de años otro ejemplo que de otro lugar que quizá ustedes han conocido o han escuchado es el canal de Panamá durante el 2007 haciendo parte del grupo de investigadores del instituto smithsoniano de investigaciones tropicales tuve la oportunidad de hacer parte por varios años del proyecto de recuperación y salvamiento del material paleontológico del área de expansión del canal de Panamá esta es otra versión joven de mía arriba a la derecha excavando fósiles en el corazón del canal y aunque hay muchos fósiles de vertebrados especialmente de mamíferos en la formación cucaracha que es espectacular también hay muchos registros de animales marinos uno de los grupos que más nos llamó la atención es de la formación Pedro Miguel que es una formación continental cutículas de hojas espectacularmente preservadas y no hay casi ningún otro fósil de macro fósiles que no sean vegetales excepto por este cangrejito este cangrejito es un cangrejo de agua dulce 100% de agua dulce hoy en día vive en todas las Américas tropicales desde México hasta Ecuador Bolivia Brasil Perú y Chile creo que parte de Chile se llama pseudotelfúcide y no tiene registro fósil y ese animalito no solamente es el primer fósil pero nos empuja el registro fósil 16 millones de años atrás una de las preguntas interesantes que estamos tratando de responder en un proyecto que está en el que estamos trabajando es este animalito que afinidad tiene si es centroamericana o es suramericana y eso es importante porque si es un cangrejo de agua dulce de afinidad suramericana ahí va el chiste de por qué el cangrejo cruzó el canal y la respuesta sería porque hubo un puente terrestre que conectó norte y suramérica durante el mioceno antes de su cierre final en el pliopleistoceno eso ojalá sea motivo para una charla en el futuro entonces manténgase sintonizados ahora agarremos de nuevo el cangrejo en ámbar de Myanmar el cangrejo de agua dulce del Cerrejón y el cangrejo de agua dulce de Panamá y ahora tenemos puntos de calibración molecular confiables y fidedignos con una edad que le podemos asignar a esos nodos de esas ramas del árbol de la vía de los cangrejos que estamos informando no solamente con sistemas de análisis de datos precisos pero con datos certeros y adecuados ahora un poquito cambiando de tema otras las preguntas de investigación hablando tanto de la convergencia de forma entre los cangrejos ¿qué podemos aprender de esto? hay las formas similares se relaciona hay las formas que tienen apariencias similares tienen una correlación con función biología y ecología similares en este caso el circulito verde indica carcinización que es el proceso de evolucionar un cuerpo anatómicamente similar al de un cangrejo y sabemos que ha ocurrido cinco veces este fenómeno de carcinización en diferentes partes del árbol de la vida de los cangrejos verdaderos y falsos ahora una pregunta es ¿qué pasa con decarcinización? decarcinización es el proceso contrario en vez de ser más anchos carcinización es cuando pasas de un animal como una langosta a un cangrejo verdadero pasas de tener un cuerpo alargado fusiforme con una cola un pleón un abdomen muy carnoso muscular expuesto a un animal con un cuerpo aplanado como un cangrejo dorso ventralmente con un abdomen o cola muy pequeñito reducido y plegado bajo el abdomen eso tiene implicaciones evolutivas enormes porque libera la presión de predación sobre la carne que es la parte más apetecida de camarones y langostas y promueve la evolución del plano corporal conocido como cangrejo carcinización pero tenemos el evento de la decarcinización la pérdida secundaria o la salida dramática de un plano corporal de cangrejo y esto ha ocurrido al menos hoy en día en varios grupos dos de los ejemplos más conocidos son el cangrejo rana y el cangrejo topo quizá algunos de ustedes que tienen la oportunidad de vivir cerca de las playas o de visitar las playas en algún momento han visto que en la arena en la zona de oleaje hay unos cangrejitos chiquiticos que aparecen y se desaparecen aparecen y desaparecen y ellos son filtradores de sedimento que está y de partículas de materia orgánica que está flotando en el agua esos son los cangrejos topo los cangrejos rana son un grupo completamente diferente estamos hablando básicamente de manatís y delfines son grupos acuáticos con aletas etcétera pero no pertenecen a clados completamente diferentes los cangrejitos rana son cangrejos verdaderos pero tienen una apariencia muy particular y ellos son fosoriales también se entierran en el sedimento y viven confinados bajo el sustrato tienen ojos muy pequeñitos en pedúnculos oculares muy largos pues porque debajo de la tierra no necesitas tener ojos grandes entonces la pregunta es cuántas veces ha evolucionado la decarcinización o este plano corporal novedoso en los cangrejos y el primer ejemplo que les quiero mostrar es el de los cangrejos rana si nunca los habían visto y si algo se van a llevar de esta charla hoy es este grupo tan maravilloso que ha sido material de confusión para inclusive dos de los científicos más famosos de nuestro tiempo Carl von Linneo y Jean-Baptiste Lamar Linneo fue el primero en descubrirlos y en describirlos lo llamó cancer raninus asociado al nombre rana pues haciendo alusión a este anfibio por su forma alargada con patitas planas etcétera y Jean-Baptiste Lamar reconoció lo único de este grupo y lo puso en su familia independiente aparte pero ha sido tan confuso para esta gente que ha sido clasificado como una langosta como un camarón inclusive como un insecto sin alas cuando es un cangrejo entonces es fácil ver que muchas veces no todo lo que brilla es oro y no todo lo que parece un cangrejo lo es y viceversa una de las cosas bonitas del registro fósil es que nos puede informar de dónde viene este plano corporal tan raro cómo evolucionamos un delfín de un venado por así decirlo cómo evolucionamos un cangrejo rana alargado que parece más una langosta de un cangrejo verdadero y poder entender la polaridad y dirección de cambio de esos eventos y uno el registro fósil de las Américas nos está dando señales muy importantes para entender este paso evolutivo estos son cangrejitos de Colombia otra localidad del Aptiano Albiano que nos está marcando esta polaridad de transición de cambios evolutivos llevando a este plano corporal que vienen asociados a este grupo hermano ya extinto que son un cangrejo los cangrejos necrocarcinoideos que son cangrejos verdaderos y mucho más cangrejoides por así decirlo caparazones anchos aplanados con muchas espinas y ornamentación mientras que los otros son caparazones alargados muy suaves que marcan un proceso evolutivo asociado al infaunalismo a esa vida fosorial debajo del sedimento y uno de los mayores como presiones que este cambio de hábitat de estilo de vida le puso al cuerpo es la compresión lateral entonces ya no tenemos un cangrejo que es grueso como un plato sino es alargado es totalmente alargado y eso tiene que reubicar todos los órganos internos y reestructurar las partes externas también como el pecho en este caso vemos como transicionalmente ha habido una reducción del pecho que ha hecho que la colita que antes estaba debajo del abdomen del pecho tenga que salir porque las bases de las patas las coxas se acercan tanto una a la otra que fuerzan la cola que se salga y por ende esa forma medio de langosta de carcinización las pérdidas secundarias de un cuerpo de cangrejo y es gracias al registro fósil de nuevo en este caso de las Américas pero del mundo en general que podemos entender cómo evolucionamos este plano corporal novedoso entonces aquí tenemos a la izquierda la lista de géneros en números acá y de familias que son siete familias diferentes de raninoideos a lo largo del tiempo solamente dos de ellas viven hoy en día y son estas que están acá en rosado y naranja que son las familias de carcinizadas que conocemos hoy en día pero es gracias al registro fósil que podemos ver esa transición llevándonos a ese plano corporal otra de las localidades que les quiero presentar hoy es una nueva localidad con preservación excepcional también en Colombia esta es un poco más joven del coniaciano santoniano y tiene un montón de fósiles que me imagino que muchos de ustedes que han tenido la oportunidad de picar en las rocas del cretácico habrán visto muchos bivalvos varios gastrópodos tenemos brachiópodos dientes de tiburón neurocráneos de peces tenemos inclusive otros restos mandibulares de peces y muchos artrópodos tenemos también el primer registro de gusanos poliquetos de cuerpo hablando en las Américas tropicales y subtropicales solamente hay un registro del cretácico superior en la Antártida creo para Sudamérica ese es el primer registro de uno verdadero en la parte no tan en el sur tejido blando con preservación del estómago y de las setas las las cerdas los pelitos finos de las patas y también a la izquierda tenemos un poliqueto también gusano poliqueto pero eso vive dentro de unos tubitos que hace unos cilindros aglutinados con partículas duras del sedimento que también en su registro fósil más antiguo en las Américas tropicales no solamente eso tenemos preservación muy buena de equinodermos como erizos de mar radiales con las espinas aún pegadas al cuerpo estrellas de mar y o furoideos o las estrellas que tienen esos bracitos alargados y también otros artrópodos como camarones y langostas vimos que algunos camarones de este tipo han sido encontrados en Ecuador recientemente tengo conocimiento de otros registros que han aparecido también recientemente en otras partes de las Américas entonces es muy bonito empezar a ver qué tan distribuidos están estos grupos en la región y la preservación es tan buena que hasta las antenas se le pueden ver no solamente eso este tipo de preservación nos está permitiendo encontrar cosas tan poco comunes como los ojos compuestos y esto es importante porque los ojos difícilmente preservan bien un fósil a medida que seas un trilobite y los tengas más mineralizados o que seas un organismo en ámbar que tienes toda la parte externa preservada difícilmente vamos a encontrar con fidelidad preservación de estructuras tan finas como la córnea de los ojos vámonos de nuevo a otra localidad esta vez más antigua de nuevo en el Cretácico Inferior Aptiano Albiano de Colombia de la formación perdón este es un poco más joven este es del cenomaniano toroniano de Villa de Ley y zonas próximas famoso en la literatura por reptiles marinos muy grandes como cronosauros o calahuayasauros que todos ellos han cambiado de nombres hace poco recientemente pero es un Lagerstaten o depósito de referencia mundial en el Cretácico Inferior del norte de Sudamérica y esta es una localidad que a pesar de estar de nuevo cubierta con vegetación y bastante intemperizada y meteorizada nos ha dado a conocer fósiles extremadamente bien preservados un ejemplo de ellos es este animalito que se llama un camarón coma o cumáceo por esa forma tan particular de su cuerpecito que describimos hace un par de años atrás con mi colega Sara Gerken que es una experta mundial en el grupo reconocimos más existen hoy en día más de 1800 especies en 8 familias y a pesar de esta diversidad casi no tienen fósiles básicamente no tienen fósiles nosotros no solamente encontramos uno encontramos más de 600 ejemplares y son básicamente esta muestra aquí a la izquierda abajo es del tamaño de tu cédula de identidad una tarjeta de crédito y en esa sola muestra tenemos más de 60 ejemplares uno encima del otro entre machos y hembras pero no hay bebés todos son adultos principalmente machos lo que llama la atención de este depósito es la fidelidad de la preservación entonces ojo cuando ustedes vayan a campo y encuentren estas cositas que parecen restos de plantas porque pueden ustedes estar encontrándose el siguiente nivel con preservación excepcional de artrópodos en sus países tenemos caparazones completos con un abdomen alargado con los pelitos del abdomen también preservados un pequeño ojo central como si fuera un cíclope también preservado piezas bucales e inclusive el estómago y los intestinos de muchos de estos organismos se puede ver acá en la colita todo es el intestino a lo largo de la parte ventral aquí esta es la parte del estómago central en el caparazón y aquí vemos las cerdas de los pelitos de tamaño micrométrico preservado de forma impresionante y es gracias de nuevo a este tipo de preservaciones que podemos hacer reconstrucciones fieles de cómo se veían esos organismos sin necesidad de acudir mucho a la imaginación esto es realmente una reconstrucción fiel de los rasgos anatómicos que vemos preservados ahora una de las cosas interesantes de este yacimiento es un cangrejo de hecho es el primer cangrejo que descubrí en mi vida y es el que me cambió el mundo paleontológico porque yo pues como la mayoría de gente quería estudiar vertebrados y no sabios mamíferos pues porque son grupos maravillosos espectaculares y muy impresionantes pero este cangrejito fue mi primer fósil descubierto cuando era un estudiante de pregrado y resulta ser algo completamente nuevo en la rama en el árbol de la vida este es el ornitorrinco del mundo de los cangrejos y su nombre es caliquimera perplexa la bella quimera perpleja el animalito tenemos más de 70 ejemplares entre machos y hembras bebés y adultos y el nivel de preservación es tan excepcional que tenemos las patas gigantes como unos remos un pecho enorme unas piezas bucales como de camarón un caparazón alargado como de langosta unos ojos gigantes como de camarón mantis unas pinzas torcidas a 90 grados como de cangrejo rana es una quimera por ahí viene el nombre de la quimera es por la mezcla de rasgos anatómicos que se ven independientemente en muchos grupos pero nunca en un solo organismo y esta preservación nos permite reconocer no solamente una anatomía única pero también tamaño de una ontogenia o línea de crecimiento de ejemplares juveniles a adultos inclusive aquí como vemos en el centro de la imagen estructuras reproductivas eso se llaman los gonopodos que son patas modificadas para actuar como aparato reproductor en los machos y otra vez gracias a la preservación excepcional podemos empezar a reconstruir la anatomía de un animalito que no nos acompaña en el mundo desde hace más de 90 millones de años pero que tiene una historia muy particular para contarnos no solamente por su preservación excepcional sino por su plano corporal y esos grandes ojos del tamaño de un balón de microfútbol como si tú y yo tuviéramos ojos de ese tamaño y también hablando viendo los maravillosos trabajos de paleoarte que se han presentado a lo largo del simposio del congreso ver que este tipo de fósiles nos permite también liberar nuestra creatividad para buscar formas más fieles pero realistas de representar organismos del pasado hoy en día y bueno también un poco más de arte de fans entonces ojalá se animen ustedes también a seguir haciendo arte de este tipo pero entonces en contexto ya para empezar a redondear la idea de la charla de reunión esto cangrejito que está marcado aquí en el círculo nos está marcando que la pérdida del cuerpo de cangrejo la decarcinización ha ocurrido cinco veces independientemente en el árbol de la vida asociados con estilos de vida muy diferentes el de caliquimera es un cangrejo nadador pelágico un bebé una larva que se refuso a crecer de alguna forma mientras que los otros cangrejos han sido fosoriales y viven literalmente debajo del sedimento y esta es una imagen que resume esa convergencia entre planos corporales alargados y la evolución de apéndices planos como palas para la excavación de sedimento pero también para la natación como las jaibas que viven hoy en día en nuestros océanos y el cangrejito quimera ¿estamos bien de tiempo o empezamos a redondear ya? tú me dices Dani hola si empecemos a redondear perfecto entonces una de las de la información que nos da Caliquimera es el estilo de vida nadador de este animalito que es único la natación casi no existe en cangrejos son animales principalmente infaunales epimentónicos pero no nadadores y esto pues es parte de esa revolución del Cretácico que nos permitió explorar otros planos corporales y hábitos esto es solamente un resumen de las tres localidades en el mundo donde se han encontrado Caliquimera a miles de kilómetros de distancia el mismo plano corporal que aboga por el estilo de vida nadador y como les decía la parte de los ojos es crítica porque los ojos raramente se preservan y especialmente tejido blando neuronal la retina y el cerebro estos son ejemplos del cámbrico de China y del Burger Shell en Canadá localidades famosas a nivel mundial por su preservación excepcional de fósiles y Caliquimera no se queda atrás esta nueva localidad que es de tipo Burger Shell aunque sea en el Cretácico y esos ojos tan grandes no solamente tienen preservación de retina sino de las células de los ojitos que están por debajo de ella que es otra vez preservación fino a nivel micrométrico lo interesante de este cangrejito es que tiene no solamente los ojos afuera la retina como tal la córnea pero tiene los lóbulos ópticos parte de la inervación del cerebro dentro del ojo que es la que traduce parte de esa información lumínica como luz a una imagen y es más parecido al ojo de una abeja o de una mosca que al ojo de la mayoría de cangrejos hace poco publicamos un artículo donde precisamente analizamos el estilo de vida y la capacidad visual de ese animalito y resulta ser que dada la información disponible el animalito pareciera tener un estilo de vida activo nadador y diurno con una resolución una agudeza visual similar a las libélulas y los camarones mantis y una de las cosas más sorprendentes de este animalito es ese plano corporal de 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 que pareciera una larva de de cangrejito pero realmente es un cangrejo completamente nuevo pedomórfico heterócrono que realmente lo que hace es retener en adultez rasgos de juventud y ya para finalizar solo para decir que el trópico tiene la llave de entender muchas de las preguntas que queremos responder en biología evolutiva y en paleontología y los datos están en los estratos necesitamos más gente martillando más gente con ojos abiertos en campo pero también trabajo de museo y colaboraciones interinstitucionales donde podamos desarrollar tipos de proyectos con eso entonces resumo muchos de estos grupos tienen su origen principal en los trópicos retando el paradigma de origen en las latitudes altas cangrejos verdaderos ya están en el cretácico medio en ambientes nuevos como agua dulce como tierra firme nadando abiertamente en el océano decarcinización muchas veces evolución de pinzas para predación de conchas y todo esto nos está contando la historia sobre la revolución cretácica de los cangrejos y su importancia en el grupo y ya con esto pues les agradezco a varias instituciones que me han financiado y permitido hacer esas investigaciones a lo largo del tiempo pero también a todos ustedes por asistir a Jorge Toro y al comité organizador y científico por la invitación y las entidades que han hecho eso posible muchas gracias y quedo atento a preguntas si tienen el público gracias muchísimas gracias y si quieren descargar o visualizar los videos de recoluciones 3D de los animalitos agarren su celular tomen una foto de los códigos QR o tomen un screenshot que pueden empezar a jugar ustedes mismos con sus propias versiones de cangrejos y si tienen preguntas felizmente trataré de responder muchísimas gracias no sé si para ya cerrar la conferencia magistral hay alguna interacción tanto aquí en la sala presencial como en la virtual tenemos una pregunta del ingeniero Jorge Toro asistente virtual sí muchas gracias primero felicitando a Javier al doctor Javier Lu que por su extraordinaria presentación que nos ha ilustrado sobre los cangrejos sus modos de vida y su tiempo de ocurrencia yo tengo una pregunta muy particular es si podemos utilizar a estos fósiles como fósiles diagnósticos tanto de profundidad del ambiente como de energía del ambiente cuando vamos según la conferencia estamos viendo que están son continentales son marinos sumeros y están en la línea de costa entonces es posible que sean utilizados como diagnósticos de estos dos procesos Jorge muchas gracias por tu pregunta muy buena muy buena observación y y quiero anotar que diferentes grupos nos pueden servir para entender la batimetría o la distribución en la vertical de diferentes grupos los cangrejos de agua dulce de las diferentes familias unos viven de 0 a 200 metros otros viven de 200 a 3000 metros de altura hay cangrejos intermareales como los violinistas los cangrejos violinistas que que viven en las playas y son intermareales entonces si tú te llegas a encontrar uno de estos cangrejitos definitivamente quiere decir que estamos en un ambiente intermareal por ejemplo estos animalitos te puede decir también aspectos de la paleo de la de la biogeografía si son de latitudes temperadas o altas pero una de las cosas que estoy viendo en este momento que quiero hacer como parte de mi investigación es hacer una bioestratigrafía usando fósiles no convencionales como los decápodos para darles edades relativas amarradas a edades absolutas y es parte del proyecto que estamos haciendo con colegas en Colombia como parte del proyecto AGES que estamos viendo astro cronología y geocronología de alta resolución para las cuencas cretácicas del norte de suramérica amarrando la bioestratigrafía a toda la parte litroestratigráfica y geocronológica y cronoestratigráfica entonces la idea es tratar de esta forma ver si podemos tener la resolución necesaria para hacer una bioestratación muchos de estos fósiles que estamos encontrando y que hoy les presenté son únicos para un intervalo de tiempo y los hemos empezado a encontrar en varias partes de diferentes cuencas en el mismo intervalo de tiempo con independencia facial lo que me lleva a pensar que pueden servir como fósiles guía especialmente durante el cretácico no sé si eso responde a tu pregunta Jorge pero me parece que tiene mucho potencial y esperemos que muy pronto podamos hablar un poquito más del tema si listo muchas gracias Javier con gusto agradecemos la conferencia magistral del doctor Javier Luque muchas gracias Javier por tu participación muchas gracias a ustedes y si llegan a encontrarse fósiles de crustáceos o de artrópodos marinos en rocas de sus países siéntense con libertad de escribirme y vemos que se puede hacer con ellos porque seguramente hay todavía mucho por hacer estamos solamente viendo la punta del iceberg muchas gracias gracias muy amable Javier colecta de ese tipo de ejemplos está bien para que si existen algunas de el 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 lo 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 en lo 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 Gracias.